La pandemia está en este momento golpeando fuertísimo a muchos países, que hay gente que se está muriendo en cantidades muy importantes y que ese virus está también aquí y que se nos puede descompensar la situación en cualquier momento si no hacemos el resguardo de las medidas que hemos venido diciendo. Y esto no es una broma, no estamos aquí jugando del casita, es un virus que mata y que si se nos sale de control va a matar muchos costarricenses. Por favor, comportémonos a la altura de lo que tenemos hoy, una pandemia que no es que ocurre todos los años, es una pandemia sin precedentes, es un momento histórico y que yo por favor llamo a la población a que nos comportemos como debe ser. Gracias. 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 Gracias.